bienvenidos a multiverso sensorial y bienvenidos a este nuevo vídeo a este mágico vídeo y a esta introducción diferente distinta y por qué es bueno porque claramente me olvidé de grabar la introducción y decir que este es un vídeo corto un vídeo para saber cómo hacer que el enemigo detecte a varios jugadores esto sirve más que nada para aquellos juegos multiplayer entonces si queremos que el enemigo detecte a varios players vamos con el vídeo lo dejo con las imágenes originales como pueden estar viendo aquí tengo a un enemigo que en este caso es el mismo personaje del vídeo anterior que por cierto se lo dejo aquí arriba por si quieren ir a verlo en el cual estuvimos viendo los mensajes cuando nos acercamos o nos alejamos de un objeto o en este caso de un personaje bien además de esto además de tener a este personaje o este enemigo que va a ser en este caso va a ser de enemigo tengo dos objetos más que son una caja por aquí un box con un cubo y una esfera estos dos objetos los voy a utilizar como player si se fijan aquí adentro tienen un tag o tienen el tag de player ok luego este enemigo dentro le agregue una zona de que va a detectar una zona de detección lo que va a hacer esta zona es justamente al ser un esferio collider con el trigger activado todo aquello que entre en este rango este radio que lo podemos hacer más grande podría hacerlo también con un ray cast es decir todo eso que esté en ese espacio entonces vamos a poder activarlo en este caso no lo voy a hacer con un rake con un ricas sino que lo voy a hacer directamente con él y trigger para hacer un trigger enter así que vamos a verlo voy a hacer la script desde cero así que voy a eliminar esta que tenía por aquí y una vez que tengamos esa zona no tengamos y trigger vamos a crear aquí una script llamada por ejemplo detecta detecta player recuerdan que ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran a las script una vez abierta la script vamos a precisar las tres con trigger voy a un trigger enter voy a un trigger este y voy a un trigger éxito éxito bien aquí arriba vamos a utilizar vamos a prestar estos tres y aquí arriba vamos a utilizar un que imágenes directamente game object esto va a aparecer en privado este game le voy a llamar por ejemplo player detectado ok ahora lo que vamos a hacer es que queremos detectar ese player y le vamos a decir que lo detecte cuando ingrese en esa zona entonces vamos a decirle que si player detectado es igual ahora sí anul bien aquí podríamos poner aquí bueno aquí adentro vamos a poner y vamos a hacerlo distinto vamos a hacerlo más como solemos hacer lo que es agregar aquí el if other punto tag es igual a player perdón esto va entre comillas así player ahí está si esto es igual a player o sea si lo que ingresa es el player entonces vamos a decirle que other pero que player detectado es igual a otro es igual a otro es igual a otro es igual a otro además de eso esto mismo lo vamos a querer repetir aquí debajo en el stay y aquí le vamos a decir bueno nosotros estamos diciendo que si el player ingresa a esta zona el player va a ser el que va a quedar aquí en este en este en este player detectado ahora está bien pero nosotros necesitamos a ver que aquí no hay ningún objeto ya no hay un player entonces vamos a agregar aquí que además y player detectado es igual a nul ok esto lo que hace es que si ese espacio está vacío o mejor dicho si lo que ingresa en esa zona es el player y este espacio está vacío entonces agrega ese player a esa a ese objeto bien ahora lo que vamos a hacer es al salir al salir de esa zona queremos desactivar a este player queremos que ya no lo tenga más entonces lo que vamos a indicar es que lo que va a salir de esa zona va a ser ese player entonces vamos a decirle que y flayer y flayer detectado si lo que sale de esa zona es el este game o que está aquí entonces vamos a decirle que player detectado es igual a nul ok no solamente sale sino que el mismo se desactiva de aquí aquí vamos a agregarle también el y player detectado es igual a nul porque queremos que esto funcione de la misma manera que pasa aquí esto funciona cuando nosotros ingresamos o cuando un player ingresa en esa zona donde el enemigo detecta por qué hacemos esto aquí queremos que cuando ingresamos en esa zona nosotros detectemos o el enemigo detecte al jugador y lo asigne como el objeto a seguir ok o el objeto predefinido ahora si nosotros salimos con este personaje de esa zona nosotros estamos desactivando pero si hay otro personaje en este momento hay otro personaje dentro de esa zona entonces va a ser ese el personaje que se va a ubicar por eso tenemos tanto un on trigger enter es decir cuando ingresamos como también tenemos un on trigger state es decir si ya hay un personaje dentro por eso es importante también este player detectados igual a nul aquí porque si nosotros tenemos este player que ya se asignó cuando ingresó e ingresa otro en la zona es decir que tenemos dos personajes y ahora el primero se va el segundo es el que pasaría a estar en esta posición quizás se enreda un poco pero ahora vamos a verlo de otra forma voy a agregar aquí un void update pero solamente para poner un debug.log el cual me va a decir que es lo que va a estar que lo que está pasando en escena le voy a decir que si el player detectado no es nulo es decir que hay un objeto aquí dentro entonces vamos a decir que me diga quién es ese objeto de bug.log va a ser igual a player detectado por decir algo y aquí vamos a poner el player detectado punto ok vamos a guardar esto ahí vamos a ver que pasa bien en la script es importante que la tenga la zona de detección si nosotros no tenemos esta zona y tenemos el enemigo bueno entonces se la tendríamos que poner el enemigo pero recuerden que el enemigo tiene que tener alguna forma de que nosotros podamos activar o desactivar bueno estos son trigger en este caso en realidad que podamos poner o sacar al player de esta zona bien nosotros en mi caso lo voy a poner aquí en esta detección detecta player ahí está no me pide nada y lo que vamos a hacer es que cuando nosotros voy a poner aquí la consola le voy a dar al play bien yo aquí tengo al enemigo que el enemigo tiene su zona y tiene su script en la zona si nosotros ingresamos por ejemplo con esta esfera voy a agrandar mejor esto aquí para que se vea la consola si nosotros ingresamos con la esfera como pueden ver aquí el enemigo está detectando a la esfera es más me dice player detectado player sphere que es este de aquí player sphere ok entonces lo está detectando todo el tiempo que esto está aquí adentro pero si se sale como ven aquí ya no está subiendo este número porque ahora está fuera de su rango si yo lo vuelvo a acercar al rango sigue detectándolo y si sale deja de detectarlo bien que pasa si ahora que ingresa es la caja pues ingresa la caja pasa lo mismo lo que está detectando ahora es la caja bien claro que tienen el tag de player ambos bien voy a limpiar aquí y voy a hacer que ingrese la esfera como pueden ver está detectando la esfera y voy a hacer que ingrese la caja como pueden ver sigue detectando a la esfera y no a la caja porque es el primero que detectó pero ahora resulta que la esfera hizo un amague y salió de su rango entonces ya no detecta la esfera pero si detecta la caja que está en su rango de detección ok de esa manera tendríamos que el enemigo está detectando siempre a un player para seguir o para atacar o bueno lo que sea como puede ser también un NPC que decide a quien seguir en este caso el enemigo no tiene ningún ninguna animación ni ningún ataque ni ningún avance ni nada pero si nosotros le pondríamos algo lo que vamos a hacer es que utilizar solamente esta script y solamente la esfera para tener esa detección ese rango de detección y después dejar esto en público en public por ejemplo y desde la script de el jugador buscar a este player que va a encontrar aquí y actuar en base al player que está encontrando aquí la otra opción es aquí decirle los movimientos y que es lo que va a hacer cuando detecta al jugador eso no lo voy a explicar en este video porque sería muy largo en realidad es elección de cada uno como quieren que actúe la idea es detectar a ese player bien espero que se haya entendido de todas formas si quedan dudas saben que pueden dejarla abajo en los comentarios pueden hacerlo a través del instagram pueden hacerlo a través del discord o pueden mandar un mail también si pueden mandar un mail que está por ahí en información si les gustó y les sirvió no olviden dejar un like suscribirse activar la campana y nos estaremos viendo en un próximo video suscríbete